Horóscopo de Scorpio para hoy, sábado, 27 de enero de 2024. Terminarás, por fin, algo que te ha llevado mucho tiempo y te sentirás muy bien, Scorpio. Es el momento de que empieces a plantearte nuevos proyectos de trabajo a largo plazo. Tendrás la oportunidad de conocer gente con la que podrás charlar del amor. Desconfía bastante de lo que te diga cierta persona, no es más que envidia. En la salud, te encuentras bien, pero con un poco de nervios, practica la relajación. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.